Y ya estamos adentro. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos grabando. Muy bien, ¿qué tal? Helen. Helen, ¿qué tal? Un gusto. Helen, parece una casa de afuera. Sí. Sí, sí, es increíble. Es increíble. Me va a sorprendida, la verdad. No me imaginaba. ¿Oye? Señor. ¿Va a comprar, no? Claro. Ah, ya. ¿Y qué tal? ¿La vieja, como dices el nombre, son cosas antiguas? ¿Son cosas viejas? Mira, comenzamos realmente con algo muy pequeño. Era más que todo cámaras, en realidad. Somos dos, somos dos socias. A mi socia le gusta muchísimo lo que es el tema de las cámaras, coleccionarlas. Y empezó más que todo por ahí, de todo un poco, en realidad. Entonces empezaron con cámaras, pero ahora sí hay peluches, todo, ¿no? Sí, claro, tenemos de todo. Empezamos con un poco de cámaras, radios, pero ya ahora nos hemos expandido a más de mis productos que los manejamos a través de una página web, que es www.laviaja.peg Acá veo la Super Famicom, es decir, la versión japonesa. ¿Y hay algo que prefieran acá? Versión japonesa, versión americana, ¿la americana es más cara? Por supuesto que la americana también es más cara y por supuesto que es la más pedida. Es la más pedida, claro. Es que es la de infancia, ¿no? Sí, así es. Es la que más marcó aquí en el Perú, digamos. Tipiquísimo. No sé si en sus países es así, pero el Brick Game, que lo vendían tipo en los mercados o algo así, ¿no? Sí, así es. Con el juego con Tetris, el juego de la serpiente, todo eso. Sí, sí. El avioncito. El avioncito, todo, todo. Missile Attack también, creo que sí. Un golpe, ¡ah! Es como un walkie-talkie. Sí. De los Transformers. Bueno, falta el otro, ¿no? No, no, no. Están los dos. Ah, están los dos dentro. Ah, ya. Pero sí están los dos. Ah, ya. Ok. Voy a hablar solo. No, no, no. Para el sin amigos. Ah, ya, mira. Claro, están conmigo. Esos de los años eran ochentas. Sí, unas ochentas. Sí, ¿no? Así es. Y vienen con la caja original. Ahora, obviamente que la temática es retro, y hay cosas retro. Pero esas cosas no son tan retro, pero sí juegan con el retro, ¿no? Claro. Porque obviamente que es el carro de volver al futuro, ese tipo de cosas. Está bonito. Clásicos, clásicos, clásicos. Miren este. Este de acá, el Ponte Mosca. Mmm. Ese es básico. ¿Aún lo venden en los mercados? Así, ¿sabes? La verdad, no. No, no, no. Son productos descatalogados. Totalmente descatalogados. Entienden, ya no se venden ya. Sí, claro. Un juego para chicos de tres a cien años. Increíble, los chiquitines. Los chiquitines de cien años. Sí. De acá toma todos. Los clásicos, toma todos así. Uy, miren. De Incacola, la bebida del Perú. 25 soles el tomatón de Incacola. Creo que sí lo recuerdo. Es Mafalda, ¿no? Sí, claro que sí. Mafalda original. Ah, son originales. Totalmente dejé de las que produjo base. Buen shampoo. De dura todavía el peinado. Sí, claro. De dura todavía el peinado. Buen gel. Buen gel. De 1982. Sí, es sellado. Sí, también tenemos algunas unidades sueltas. Me imagino que sí les habrá costado deshacerse de eso. Claro que veo el... Sí, sí. Hemos llegado a tener isis más grandes, pero se va muy rápido en realidad. Porque hay muchos buscadores, porque no hay, no hay. No hay, claro. Los View Master. Explícame un poco de esto. Ya, mira, te explico. Estos View Master son originales de los años 80. Estos se vienen en cajas. Están como nuevos sin ningún tipo de uso. Si te das cuenta, mira. Sí, sí. ¿Qué? Pero no son recreaciones. No, para nada. Son originales. Son el de los años 80. Así es, el de los años 80. Wow. Y viene con un disco de regalo. Ya. Como puedes ver. Sí. Son imágenes así por default. Así es. Estos son imágenes estereoscópicas. Realmente el View Master no fue un producto diseñado como juguete. Esto se creó en el año 1939, si mal no recuerdo. Era para algo con la fotografía. Tenía que ver con la fotografía. Ok. Pero luego no. Como un expositor fotográfico, ¿no? Algo así. Es correcto. Así es. Tiene que ver con... Luego se volvió realmente View Master como juguete. Y se producía con estas maravillosas, maravillosos discos empaquetados, sellados. Todos tan originales. Y esos también son originales. No son recreaciones, nada. No son recreaciones por aquí. Puedes ver el año. Pequeñito. De lado. Le puedes ver el año, por ejemplo, este de acá de Gaspard. Es del año 1961. ¿61? Increíble. Viene con tres discos que alucen a lo que tiene que ver con la tira. ¿Y cuándo es el View Master? El View Master está a 90 soles. Te lo tengo a 90 soles y te viene, como te digo, con la caja original y el disco de regalo. Adicional, también puedes adquirir los discos que te indico, que están sellados. Y también tengo estos de acá sueltos, que tienen que ver con las ciudades y países, pero de la época, obviamente. Ah, como Tomás. Vas a ver a la Argentina de la época. Claro que sí. Vas a ver a la ciudad como se veía en ese lugar. Guadalajara, Argentina. Aquí tenemos también de nuestro planeta. Tenemos de Egipto. ¿Y cuánto está este de Popeye? Este está a 80 soles. ¿80 soles? Sí, así es. También tengo de Indiana Jones. ¿Lo tienes depende de la serie o todos están en un precio similar? No, hay algunos que depende de la serie porque realmente no tengo. Por ejemplo, este de Popeye, el de Indiana Jones. Este tiene el precio de 80 soles. El resto sí está a un precio estándar de 50 soles. De 50. Cada paquete. Entiendo. Esto está bonito. Le voy a dar su probadinha, a ver. Ah, ya. Un búfalo. Una bahía. Otra bahía. Isis. Ah, está bonito. Ya, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Ya ves? Sí, sí se puede. Acá hay monedas. Son rines. Son rines. Sí, claro. Y de hecho te dejo el beeper también. ¿Era para los teléfonos públicos de Perú? Claro, pues. Primero te llevaba el mensaje al beeper. Ajá. Y te salía el teléfono de la persona que tenías que llamar. Y ya, bueno, te decidías si llamabas del teléfono de tu casa si estabas en tu casa. Pero si estabas en la calle, ya pues cogías tus rines y te ibas al teléfono público más cercano. Mira, mira, mira. No sabías. No, yo tampoco. No somos tan antiguos. No somos tan antiguos. O sea, yo sí había escuchado del ring, ¿no? Que lleva tu ring o algo así. Pero es la primera vez que tengo un contacto. Es la primera vez que tengo un contacto del tercer tipo con los rines, la verdad. O merch de consumo, ¿no? Estas son miniaturas que de hecho son didáticos. Para armar y todo eso, me imagino. Para que los niños puedan jugar. ¿Y estas cámaras de arriba? Son polaris o cámaras instantáneas. ¿Están funcionales? Sí, así es. No, ¿en serio? Un cartucho 600. Un cartucho 600. Sí. Ah, miren. Entonces, lo que me estoy dando cuenta de acá es que hay cosas antiguas, pero no solamente son cosas antiguas y ya, sino que están bien cuidadas. O sea, se han encargado, ¿no? Sí. De tenerlo fino, fino. Ya no tienes que hacer nada. No es como la tienda de que ya te lo vendo a tanto, ¿no? Ya tú lo arreglas. No. Al 100. Sí. Y acá tiene bastantes topollillos. ¿Por algo especial? Sí. Pues quisimos darle un espacio especial bien gigante. Además de que tenemos un mismo modelo para que tú te puedas escoger el que tú quieras. Y tenemos de estos de acá que puedes ver que son originales ochenteros. María Perego Rayito de Sol. Acá le puedes ver la licencia en la espalda. También hay algunos que están con la espalda raspada porque ya son otra generación de topollillos donde vas a pierde la licencia, pero igualmente siguen adquiriendo el muñeco, le raspan y igualmente lo colocan en su caja de la licencia. Ah, ya veo, ya veo. Así es. El topollillo original es cabeza y brazos de jeve. Muchas veces algunos clientes me dicen, el cuerpo todo es jeve. Bueno, realmente se comercializó con cabeza y brazos de jeve y el cuerpo es un cuerpo de plástico hueco que yo puedo aplazar. No le vas a decir, le vas a doler, le vas a doler. No le vas a asociar esa licencia. Ya, ya, topollillo a la camita. Y aquí tenemos otros que son nuevos. Estos son cabezas, bracitos y zapatos de jeve, pero ya sí es un cuerpo de acabado acolchado, suave. Como puedes ver. Ah, ya, sí, ya. Como un peluchito. Ah, sí. Y aquí tenemos muchísimos modelos. Tenemos algunos inspirados en el chespirito, el chavo, con todo el detalle, hasta de la colita. ¿Esto es el doctor Chapatín? Susante Inglaterra. Sí, el doctor Chapatín. Sí, el doctor Chapatín con su bolsa, el lente. Original todas, sí. No, estos son peluches nuevos. Nuevos. Sí, así. O sea, han agarrado como topollillo de base y lo han transformado así. Uy, mira este. Estos son unos. El topollillo de Game Over. El topollillo de Game Over. Topollillos novios de matrimonio también. Tenemos, por supuesto, el gay over, soldado caído. Ahí está. Ayer, ayer se vieron bastante. Es hermoso todo. Ayer, ayer, ayer estuvimos 14 de septiembre. No duró mucho el agua. Sí, ya no duró mucho el agua. Se cayó. Veremos también a Chompila. Míralo por acá. El Chompila. Sí, sí, sí. Mejor, ¿eh? Todas las noches trata de planear cómo se lleva toda la vieja. Pozón escolar. Yo me acuerdo de estos juegos, el laberinto, que eran como unas pelotitas plateadas, unas bolitas, ¿no? Sí, así es. Este viene con su bolita de acero incluida y no te creas, no es tan fácil como se ve. No, no, no. Yo sé que no. Para nada, para nada. Me he quedado dos horas acá. Después de esto, no sé si era como un sellito para el verano, ¿no? Esos eran, este, para que te broncearas. Ah, para que te broncearas, ¿no? Y ahora no tenemos que multiplicarle. Sí. Ahora hace falta. Igual la vieja no se hace responsable. No, tengo una tienda que literalmente sí, él se lo ha comprado y ya estaba Pum Yor, pero eso es original de la época. Ajá. Ah, ok, ok.